Me acompaña el señor rector de la institución, Eduardo Cristian, rector, bienvenido a Caracol Radio con una buena noticia que se ha publicado hoy, tiene que ver con todo el desarrollo en investigación y en publicación científica de la universidad. Buena noticia para la universidad, para Barranquilla, para el Caribe, bienvenido. Sí, estamos muy contentos porque el esfuerzo que hacemos desde la parte de investigación está siendo reconocida. Primero nos lo dijo Times Higher Education como la universidad número 2 de Colombia y la número 1 de la Cuarta Atlántica, número 10 a nivel de Latinoamérica. Y hoy otro ranking que se llama Art Sapiens también nos coloca en el segundo puesto a nivel nacional. Esto es el fruto y el esfuerzo de los artículos científicos publicados por más de 600 profesores que publican artículos pertinentes porque esta revista lo que mide es esos artículos que publican nuestros docentes que estén publicados en revistas en diferentes países. Estamos presentes en 39 países con revistas científicas que publican los artículos de nuestros investigadores. El primer lugar lo sacó la Universidad de Antioquia con presencia en 44 países. Pero lo más importante, quiero resaltar que si nosotros nos comparamos con la Universidad de Antioquia o la Universidad del Valle que compone el tercer lugar, tiene un presupuesto la Universidad de Antioquia de 1.238.000 pesos de ingresos. La Universidad del Valle tiene 891.000 millones de pesos. Usted sabe cuál es el presupuesto de la Universidad de la Conta. Aquí en algún estudiante se puede imaginar cuánto el presupuesto no es. 150.000 millones de pesos de ingresos al año. Nosotros con el 10% de lo que tienen las universidades estatales y privadas de Bogotá, estamos haciendo el máximo esfuerzo y estamos punteando en los rankings porque estamos haciendo las cosas bien, con calidad, con pertinencia y con dedicación y encuentro.